¿Qué es la vida de San José Esposo? Del segundo libro de Samuel, capítulo 7, 4, 5, 12, 14 y luego el 16. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre y Él será para mi Hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Queridos hermanos, aquí entonces nos damos cuenta que el bien y las promesas de Dios que se van realizando perduran de generación en generación. Es lo que nosotros entendemos como historia de salvación. Y es lo que justamente sucede aquí con la vida de este santo hombre llamado por Dios para encargarse nada más y nada menos que de ayudar en la historia de la salvación a acompañar al Hijo de Dios en su educación, en su formación. Pidamos también por la intercesión de San José, por nuestros papás, por nuestras familias y también por nuestros hijos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.